Quiero hacer la entrega de un grupo de flores para el sitio más grande de el sitio 8 de la febrera. Muchísimas gracias. Bien, ahí con las asesorías que están en el fondo, al sitio. Ahora se le va a ver el sitio donde el curso, y el curso, y el curso, y el curso. Y ahora vamos a seguir con la colaboración de los productos. Vamos a invitar al colega y amigo Javito Vargas a hacer la colocación de la banda en el traspaso de Paola a Silvira Domínguez. Ahí el amigo Javito Vargas también se le da la misericordia. Vamos a invitarlo también. Sí. A otro amigo también que andaba por acá. Un amigo también. Sí, por supuesto que se le van a compartir con la ventajita. Ahí está, pues, el traspaso de banda. Ahí está el amigo Javito Fernández Vargas también. David Solancay. Gracias también, colegas, amigos. La gita de Canal 2. La gita de Cinejujuy. La gita de Canal 4 también preside. Está poniendo la banda. Javito Vargas entonces. Y voy a invitar a una persona muy especial también. Doña Carmen Rosa Cruz. ¿Dónde está Doña Carmencita Rosa Cruz? Doña Carmencita Cruz. ¿Dónde anda Doña Carmen Cruz? ¿Está Doña Carmen Cruz? Ahí está el traspaso. Bueno, seguimos con las preguntas, Chino. Así es, vamos a invitar al señor José Canabajal. David de la animación caucha de los paños. José Canabajal va a colocar la capa. Sí, a la flamante aerosa, asistida Dominique de Centro Caucho Chala. El señor conductor del programa material, Tradiciones Cauchas, el señor Feneu Fuerto del Chiraburús, va a colocar la corona a la flamante aerosa. Doña Carmencita Cruz, por favor, acérquese. Doña Carmen Cruz, acérquese a este sector. Ahí está, el aplauso, vamos. El aplauso, vamos, señoras y señores. ¿Dónde está la Bibi? ¿Dónde anda la Bibi? Bueno. A ver si le damos una mano y todo. Claudia, la fe. Tomo. Inútil, dos o tres veces. A ver. Muy bien, Claudia. Bien. Ahora sí. Bien, Paulita. Ahora sí, amigos. El aplauso, vamos, para Silvina Dominique. La estamos formando, vamos, señores. Necesita el aplauso. Y ahora, Paola. En la foto, la foto. Ahí que sigue Silvina. El aplauso, vamos. ¡Fuerte el aplauso! Para Silvina Dominique, en el Centro Gaucho. Ya la nueva herosa, en Tradiciones Gauchas. ¡Fuerte el aplauso, pon eso! ¡Fuerte el aplauso! Doña Salva, Laura Guzmán. Del Carmen, que se acerca también. ¡Fuerte el aplauso! Doña Salva,一 o tres veces. Ten source... ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba, Pungui! ¡Codo la fe! Que nos contá feliz, que nos contá feliz, que nos contá feliz. ¡Venir! Que nos juntan ¡Venir! Que nos juntan ¡Venir! ¡Y los aplausos! ¡Vámonos esos aplausos! Para un desforeste de la cultura gaucha Un despechador de nuestras tradiciones Cuando todo el hombre de Chino Cruz Le vamos a pedir a los chamos y los carperos Un balsecito Porque hoy el Chino Cruz está cumpliendo 7 años ¡Ah! La otra era 7 ¡17 años hermanos con el lazo en la mano! Para ustedes, René Chino Corazón Cruz ¡17 años de casada hermanos! ¡Y vamos con ese balsecito! ¡Qué suena! ¡Aquí! ¡En el Club La Base! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos Chino! ¡C Y vamos los aplausos! ¡Algá ordem de todo el mundo! ¡En Gaucho que hacemos! Feliz aniversario, un día como hoy, el chino conoció a su media naranja. Feliz aniversario para la visión de pausas. Feliz aniversario para la visión de pausas. invitando a compartir el baño a toda la gente que hizo posible para que todo esto sea la realidad. Saludamos a Valentina Beldaño, hoy también está cumpliendo varios. ¡Felicidades! ¡Feliz, feliz! ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, feliz! ¡Felicidades! Por un aniversario y por todos los que vendrán. Gracias a los agradecimientos por compartir y disfrutar nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.